¿Cómo detener un auto sin frenos? No entres en pánico. Una reacción exagerada en esta situación solo hará que sea más peligroso. Quita el pie del acelerador y desactiva el control de velocidad. Este último debería apagarse tan pronto como toques el freno o el embriague, pero para estar seguro, asegúrate de que esté apagado. Si el freno está suave y se hunde en el piso, prueba bombeando el pedal. Si el freno está duro y no se mueve, debe haber una falla o tal vez tengas una obstrucción bajo el pedal. Bombea tus frenos. El bombearlos varias veces puede reconstruir suficiente presión en el sistema de frenos para detenerte. Baja la velocidad. El cambio a marchas inferiores ayuda a bajar la velocidad utilizando el motor para frenar el coche. El freno de emergencia o de mano puede detener el vehículo lento y firmemente. Se puede bloquear la llanta si aplicas muy fuerte o muy rápido, especialmente a velocidades altas. Mantén tus ojos en la carretera y sigue conduciendo. Presta atención a lo que está delante de ti y maniobra para evitar el tráfico, los peatones y obstáculos peligrosos. Advierta a los demás conductores y peatones. Enciende las luces de emergencia y toca la bocina para que otros se enteren de que hay un problema. Si hay espacio a los lados, gira el volante de manera brusca de lado a lado. Gira el coche y crea fricción, la cual disminuye la velocidad de tu coche naturalmente. DERCOCENTER Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal. Subiremos nuevos videos cada semana. DERCOCENTER 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 DERCOCENTER